...de dos gavilanes a una paloma, porque son tres personas, pero también puede haber sido que se usaba en las fiestas como la fiesta de ustedes de Mago, que ya llamamos las ramadas o las fondas, y que podría haber usado para hacer juegos y disfrutar de un rato agradable, en buena compañía. Más amorita, con tres patitas, le quitan una, le quedan dos. Más amorita, sí, más amorita, no. Más amorita, se le ha antojao, toma el mate con un soldado, más amorita, se le ha antojao, toma el mate a pie en velado. Más amorita, con tres patitas, le quitan una, le quedan dos. Más amorita, sí, más amorita, no.